El Partido Popular de Navajas ha convocado la Comisión de Cuentas para este jueves con la intención de aprobar los presupuestos municipales correspondientes a los años 2006 y 2007. El portavoz socialista, Vicente Almiñana, ha recordado al equipo de Gobierno que el Ayuntamiento tiene pendiente de aprobar presupuestos desde el 2005 y confía en que el encuentro del jueves sirva para aclarar las cuentas municipales y esclarecer los gastos efectuados hasta la fecha. Almiñana ha propuesto a los concejales del Partido Popular que ofrezcan una información clara y veraz de estas cuentas y se haga extensiva a través de la página web del municipio a todos los habitantes de Navajas. Quieren que los vecinos tengan acceso a esa información, a los balances y cuentas de resultados de todos los años en los que el Ayuntamiento no ha presentado los presupuestos en pleno.